como pueden ver hoy somos mil amigos muchísimas gracias por su apoyo gracias a todas esas personas que me han brindado apoyo a un enorme somos mil ahorita somos más de mil gracias a dios todas aquellas personas que han confiado en mí que aún siguen conmigo gracias y espero que sigamos siendo más de mil el 1 no sale casi porque está hasta allá muchísimas gracias 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 a todas y esperemos que sean seamos más en el canal no sale muy bien el 1 así sale bien el 1 me espero hacer este vídeo de agradecimiento a todas ustedes que han estado conmigo siempre y pues que me siguen apoyando en mi canal esperamos y espero que seamos más de mil y que nos sigamos llevando así igual a aquellas personas que yo no tengo en facebook me gustaría que me agregaran yo tengo mi facebook voy a dejar el link aquí abajito doy diferente información de diferentes cosas y a mucha información de muchas cosas yo diría más espero que esto no sea de ahorita que sea más y muchos más muchos más gracias a todas y pues espero que sean mira que reguero hicimos un tiradero ahora aquí espero que estemos unidas siempre y que nos sigamos llevando igual y gracias por todos sus bonitos deseos a tus bonitos comentarios espero que les siga yo ayudando mucho 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 más un beso cada uno de ustedes y pues nos vemos muy pronto en otro videito y gracias voy a estar haciendo sorteos acá y en mi facebook gracias y nos vemos bye